Las parejas que van entrando con distinto, ya sea con máscaras, como algunas mujeres están unas máscaras como de la nariz hacia arriba, como simulando peinados de la época de Luis XIV, por ejemplo, y faldas muy amplias. Otras mujeres traen vestidos como de muchos colores y muchos solanes y van entrando todos a bailar en este baile de disfraces. Vemos también entrar a los que en su momento eran tres meseros, pero en esta ocasión hacen un grupo de tres hombres que tienen sacos amarillos y pantalón negro que bailan acompañados de tres mujeres que están disfrazadas como de aves. Tienen unos tutus hechos de plumas y unos tocados de plumas, todo como en beige, café y amarillo. Se da este padecís y llegan juntos a este lugar Johan y Bella. Los recibe como todo el grupo de los invitados a la fiesta, hacen una diagonal en el centro y por ahí pasan Johan y Bella. Aquí hay que decir que Bella ya se vuelve a cambiar de vestuario, sigue con el peinado del chongo relamido, pero ahora trae una capa negra que atrás dice Shovusuri, o sea, murciélago, y ella hace, cuando se quita la capa, nos deja ver que trae un leotardo igual que el anterior, que el negro, Strapless, pero es rojo, escarlata, igual adornado con pedrería en la parte de abajo. Y cuando hacen su entrada entre este grupo de invitados, de repente ella pues como que se pierde en la multitud. Johan se queda en el grupo buscando a Bella y pues él sale finalmente de escena pues tratando de encontrar dónde quedó la mujer con la que había llegado aquí y el grupo sigue bailando. Y de pronto tenemos aquí la aparición del grupo que baila las chardas. Es un hombre acompañado de seis mujeres vestidos de blanco y azul. Las mujeres tienen faldas amplias a la rodilla, adornadas con listones azules y chalecos con lazos en la cintura. Él tiene un mallón azul y un saco blanco también adornado y empiezan a bailar estas chardas que es la danza tradicional húngara que está hecha de una manera un poco estilizada. La música los acompaña muy bien, música obviamente son chardas, pero después también se va mezclando la música como con los lemas de Bella y Johan porque Bella hace su entrada, se une al grupo de las chardas. Posteriormente también llega Ulrich que está vestido también como el hombre de este grupo de chardas, pero tiene nariz y maquillaje de payasos, que obviamente es un baile de disfraces, entonces pues él ha decidido presentarse así. Y Ulrich hace como la parte cómica de esta charda, no podía faltar, donde imita con las manos el movimiento del otro porque el hombre está haciendo pues grandes saltos y giros y batidos de pies y demás y por supuesto que Ulrich no lo puede hacer, entonces con sus manos va entrecruzando los pies o haciendo la posición para girar o elevando los brazos como si estuviera saltando. Llega Johan ahí a escena también, se une a este grupo y todos, el todo este conjunto, las seis mujeres y el hombre, el grupo original de las chardas, Johan, Bella y Ulrich bailan pues en esta animada danza. Y pues ahora les quiero compartir justamente esta escena en donde podemos decir que Petty hace alusión a estas danzas de carácter que era muy tradicional incorporar en los ballets clásicos, por ejemplo en el Lago de los Cisnes o en la Bella Durmiente, donde teníamos estas danzas de carácter que formaban parte como del gran divertimento del ballet. Vamos a escuchar a Kevin Rhodes dirigiendo a la Orquesta del Teatro Alascala de Milán. La Orquesta del Teatro Alascala de Milán La Orquesta del Teatro Alascala de Milán Fuete Y así, bueno, pues ya se quedan Johan y Bella en el centro de esta fiesta y siguen este juego como de coqueteo donde ella acepta pero a la vez rechaza, se hace la difícil pero se deja abrazar y claro, pues siempre podemos ver en la expresión de la bailarina como está gozando terriblemente que su marido no se ha dado cuenta con quién está bailando o a quién está intentando seducir. Bailan todo el grupo alrededor de ellos y Ulrich observa siempre como desde un lugar porque se está dando cuenta que su plan de lograr que Bella se decepcionara totalmente de su marido y aceptara pues sus avances no está dando resultado porque pues sea que hay otros hombres interesados en Bella incluso más apuestos que Ulrich o sea que Bella va a acabar por sucumbir a los encantos de Johan y entrar en este juego de la seducción entonces él desde una esquina está contemplando toda esta escena y se da un momento en donde todos los hombres empiezan a acercar a Bella y Johan los empieza a aventar y Bella, entonces al ver esto pues saltan los brazos de Johan como para detener esta situación pero pues sigue un poco ya el conflicto, la pelea los hombres jalonean a Johan y Ulrich rescata a Bella así entra ahí a escena para protegerla y de pronto las luces se apagan todo el grupo forma un círculo en el centro en medio de este círculo está Johan y de pronto se abre el círculo y estamos otra vez totalmente a oscuras y va saliendo otra vez el murciélago elevándose de entre el grupo con sus alas en la espalda va subiendo y Bella se acerca baila al centro y él se pone de cabeza y ella le va tomando la cara lo besa, lo acaricia pero pone como cara además de que está ocultando algo ella tiene ahora un secreto esto es con una música muy lenta es un fragmento de los cuentos de los bosques de Viena como muy suave estamos rompiendo con el ritmo de fiesta y de celebración que se estaba dando incluso el ambiente de Riña y ahora la música es lenta la iluminación como que tranquiliza la escena y de pronto entra el alguacil con tres oficiales lo bajan ahí cambia la música y todos giran alrededor de Johan se va haciendo ahí otra vez una conmoción regresa la luz se vuelve a ser muy brillante Bella está totalmente diferente y vemos que tres policías ya tienen a Johan detenido Bella se acerca a Burlona le dice algo así como que creías que te podía salir con la tuya y es que Ulrich ahí en lo oscurito la convenció de que tenían que detenerlo que había que darle un escarmiento y que había que llevarlo a la policía y ella la bailarina que hace Bella una vez que se acerca a Burlona con Johan voltea a ver al público con una cara de satisfacción como diciendo ya ven yo siempre gano el alguacil entonces ordena que se lleven a Johan hace un gesto con las manos de que salgan ya de ahí y bueno pues el grupo se queda todavía en el vals en esta fiesta seguimos con esta decoración de los cipreses el jardín el salón de cuadros blanco y negro y nos vamos saliendo de este vals nos quedamos a oscuras un momento y estamos ya en la prisión y aquí vemos unas rejas si están rejas colocadas por todo el escenario hay hay cuatro hombres además de Johan los cuatro hombres están vestidos de pantalón negro y camisa blanca y el único que destaca ahí es Johan que está todo en negro con sus alas y Ulrich ahora está disfrazado como de sentinela trae un aro enorme con las llaves y baila con las llaves siguiendo el compás de la música con su llavero y bueno pues aquí hay un momento que es como una sorpresa para el público que Roland Petit decidió incorporar y es que ahí tras las rejas de pronto Johan se pone a cantar por supuesto que el bailarino es el que canta en este fragmento que vamos a escuchar el solista es Giorgio Trucco bueno pues aquí Johan empieza a cantar dice algo así como mi amor escúchame escucha mi voz soy yo quien te adora y cuando termina de cantar mete la cabeza por los barrotes hace un gesto como de que casi se ahorca en ese momento hacen su entrada ahí a la prisión Bella y el alguacil y se pasean frente a las rejas los otros presos pues sacan sus manos a través de los barrotes y le piden que se acerque le piden un beso que los rescate etcétera ella pues los exprecia a todos y llega hasta Johan ella sigue envuelta en una capa negra Ulrich el sentinela le abre la puerta ella le agradece el alguacil porque finalmente ella logró convencer al alguacil de que libere a su marido y Johan sale a encontrarse con Bella ella le da un coqueto besito al alguacil y este se va Ulrich le quita la capa y ahora lo que vemos es nada más un leotardo color carne ella está totalmente ya sin adornos y esto es un poco para simbolizar la pureza del alma de esta mujer se van todos solo quedan las rejas ya no vemos a los otros presos ni a Ulrich ni al alguacil ella se para se acerca y se para delante de él puntas totalmente frente a él y aquí empieza el padre de la prisión este padre de hace un contraste con toda la la música y el ambiente y el colorido y lo recargado de lo que habíamos visto anteriormente y es como este momento en donde Johan se rinde es muy apasionado y esta contraposición del negro de él contra el blanco de ella en este espacio totalmente oscuras y vacío nos da obviamente esta sensación de la liberación no de la liberación de la prisión sino de la liberación como de la culpa de los resentimientos de todas estas sensaciones y emociones que habían tomado presa a la pareja es un dueto en donde prevalecen las líneas largas de la bailarina siempre extensiones muy elegantes con movimientos sinuosos y un poco voluosos también seductores es un cuerpo que se abandona completamente a él si a veces se le recuesta como etéreamente en la espalda se deja cargar hay muchos movimientos también en a la vez que es decir con la bailarina con una pierna extendida atrás donde él la sostiene de la mano y la hace girar ahí en su lugar y aquí pues la verdad los dos bailarines están en igualdad de circunstancias técnicas el hombre no es nada más un apoyo sino que él también tiene como mucha emoción que manifestar a través de la danza y vamos a escuchar pues primero la parte cantada de Johan ahí en prisión donde le pide a su amor que lo escuche y lo saque de ahí en la interpretación de Giorgio Trucco y luego pues este famoso padre de la prisión de El Murciélago es la orquesta del Teatro La Escala de Milán Mon amour écoute-moi je suis loin de toi Mon amour écoute-moi écoute-moi mon amour c'est un peu Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video